No tienes que incomodarte, yo sé que tú estás que arde El mundialmente famoso septeto habanero continúa dejando escuchar nuestra auténtica música apoyado de un trío de vocalistas que preside el sonero Gonzalo Emilio Moreno Yo me siento muy satisfecho de llevar este apellido gracias a mi familia que me lo... que lo heredé de mi familia y muy contento porque este apellido lo llevó el bárbaro de ritmo el máximo exponente de la música popular cubana en todos los géneros y figúrate, es un orgullo llevar a ese país En diversas etapas, el septeto habanero ha expresado composiciones que han ocupado espacios preferenciales en el gusto de quienes apuestan por la auténtica música cubana Las entonaciones de los autora cantantes Felipe Neri, Gerardo Martínez, Teo Jiménez y Abelardo Barroso Hoy constituyen elementos señalizadores en la formación de los jóvenes intérpretes quienes se han empeñado en continuar enriqueciendo nuestro genuino arte de los sonidos El son es la razón de vivir de nosotros porque nos gusta mucho, lo llevamos dentro y al interpretar yo el son, trato de hacerlo de una manera que se acerque a la manera de que lo hacían son mis cuatro preferidos en el son que lo hacía Benny, Cuní, Abelardo Barroso El quehacer artístico que aún manifiesta el septeto habanero indudablemente beneficia la loable continuidad de la música popular cubana Verás que tocas el sol Virilio de Agurufé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana